Héctor Rodríguez, asistente técnico del club Sport MLEJ, habló tras la derrota 2x0 ante Sociedad Deportiva UCAS. Somos los primeros impresionados de que sea tan poco lo que se ofrece desde adentro. No podemos contagiar algo más desde afuera. Parecía que no había alma y eso es grave. Hay que tratar de salir urgente. Ustedes saben lo que representa MLEJ para este país y este continente. Hay que defenderlo de otra manera, dijo el asistente técnico. Sumado a la derrota ante Sociedad Deportiva UCAS en el Gonzalo Pozo Ripalda, el club Sport MLEJ tendría la baja de un jugador por algunos días, ya que recordemos que el delantero Marlon de Jesús salió lesionado en la primera parte del encuentro. Además, Holger Matamoros también salió golpeado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!